Cuando yo no tenía nada, no me quería ni saludar Ahora que estoy burlado, dije que siempre que te gustaba Y dije pa' la loca por manga me quiere que te haga el coro Pero no estoy en eso, no Tú quieres que me involucre, que te lleve a la disco Porque yo estoy mangando todo Ahora, quiere manga conmigo Cuando yo no tenía nada no me quería ni como amigo Tu empera de ti, tu empera de mis vecinos Vete media ahí que yo no quiero nada contigo Cuando yo estaba pa' ti, yo no estaba pa' mí Cuando yo estaba pa' ti, yo no estaba pa' mí Así que déme bandi, vaya ese media ahí Así que déme bandi, así que déme bandi, vaya ese media ahí Así que déme bandi, así que déme bandi, vaya ese media ahí Tú estás loca por manga me quiere que te haga el coro Pero no estoy en eso, no Tú quieres que me involucre, que te lleve a la disco Porque yo estoy mangando todo Tú lo que quieres es romperme, 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 romperme el bolsillo Tú lo que quieres es romperme, 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 romperme el bolsillo Cuál es el interés, cuál es el interés, cuál es el interés Porque DJ me dio payola Cuál es el interés, porque DJ me dio payola Desde que enteré Dime qué es lo que tú quieres de mí Que te regale una BB que te ve que never vi Música mundial You tocar Si tú sabes contarlo, cuente con eso, cuente con eso, cuente con eso. Tú estás loca por mangarme, quieres que te haga el coro, pero no estoy en esto, no. Tú quieres que me involucre, que te lleve a la disco, porque yo estoy mangando todo. Vete a media, vete a media, vete a media, vete a media, es que yo no quiero nada contigo. Vete a media, vete a media, vete a media, vete a media, es que yo no quiero nada contigo. Tú estás loca por mangarme, quieres que te haga el coro, pero no estoy en eso, no. Tú quieres que me involucre, que te lleve a la disco, porque yo estoy mangando todo. Criterio en sí, cinco letras, Wildy, Gelblow, Blackplot, el bohemio de calle, Madeline, la patrona, tú sabes. Wally, el dueño del jajaja, DJ Patio, jullando los botoncitos, tú sabes que lo sé. Mercenario Family, Danny 3, la evidencia. La brocha, la mola de la mía persona. Yo han cotizado, Iván en la casa. Yo de Inic, Agni, Daniel de lo mío de Cesaria.